Grupo de Nogardo No se da ni cuenta que cuando la miro Por no de la tarde le guardo un suspiro Que mi amor callado se enciende por ella Que daría la vida para poseerla No se da ni cuenta que brillan mis ojos Que tiembla a su lado y está en su loco Que ella es el motivo que mi amor respeta Que ella es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vera igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vera igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Grupo de Nogardo No se da ni cuenta que le he conseguido Los cálidos besos que no te ha pedido Que en mis noches tristes desiertas te sueño El loco deseo que siento su dueño No se da ni cuenta que ya la he gozado Porque ha sido mía, sin haber el amado Que es su alma fría, que me atormenta Que ve que me muero y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vera igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vera igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vera igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Grupo de mi amor